Durante tres meses, un equipo de confidencial realizó una investigación periodística sobre los alcances y las implicaciones de la cooperación estatal venezolana hacia Nicaragua. Desde que el 11 de enero del 2007, los presidentes Chávez y Ortega suscribieron el primer acuerdo al máximo nivel de gobierno. Los resultados de esta investigación, que se publican a partir de mañana en una serie de cuatro entregas en confidencial.com.ni, revelan en primer lugar que se trata de un monto superior a los 3.400 millones de dólares, que en Nicaragua ha sido manejado de manera discrecional como un presupuesto paralelo. A pesar de que los acuerdos se suscribieron entre gobiernos como cooperación estatal, con la venia de Venezuela ha pasado a ser manejada de forma privada, a través de las empresas Caruna y Albaniza, controladas en última instancia por la familia presidencial. Este desvío de fondos estatales a manos privadas, sin ninguna ley de privatización, control o escrutinio público, se ha hecho con la mayor opacidad y plantea grandes preguntas para el presente y para el futuro sobre las responsabilidades en que han incurrido estos funcionarios públicos con el manejo de un patrimonio del Estado de Nicaragua. De esos fondos que ahora se manejan de forma privada, nació el nuevo grupo económico privado Albaniza, uno de los más poderosos en el país. Albaniza genera el 25% de la energía, pero además controla a la empresa distribuidora de energía y su empresa exportadora, Albaliniza, es ya la segunda más importante del país. De las disponibilidades financieras de estos fondos estatales ha surgido también un nuevo banco privado, el Banco Corporativo, pero además ha nacido otro grupo de empresas privadas como el Canal 8 de Televisión, la Red de Gasolinera DNP, el Hotel Seminol, el Proyecto Ganadero Chiltepe y otras empresas manejadas por la familia presidencial que no tienen nada que ver con el objetivo declarado de la cooperación venezolana de combatir la pobreza o generar infraestructura productiva o social. De hecho, contrario a lo que se maneja en la opinión pública, la mayor parte de los fondos de la cooperación venezolana que se canalizan a través de Caruna no están destinados a proyectos sociales, sino a proyectos con fines de lucro. Desde el año 2010, el gobierno informó al Fondo Monetario Internacional que el 62% de esta cooperación se destinaría a proyectos socioproductivos con fines de lucro y el 38% para proyectos sociales y el subsidio al transporte urbano colectivo. Por otro lado, las exportaciones de Nicaragua a Venezuela que se utilizan para pagar parte de la deuda contraída por la cooperación petrolera en estos ocho años pasaron de 7 millones de dólares a cerca de 400 millones, o sea que se incrementaron de forma exponencial, aunque con la baja de los precios del petróleo se han reducido en el último año. Y los principales beneficiarios de este boom exportador, además de la empresa exportadora Albaliniza, son las grandes empresas agroindustriales del país, mataderos de carne, ingenios azucareros, plantas de productos lácteos, la industria aceitera y los grandes productores de café. Mientras tanto, los pequeños productores agrícolas y las cooperativas, que según los acuerdos iniciales del ALBA serían los mayores ganadores de esta relación privilegiada con Venezuela, se quedaron al margen de la distribución del pastel. Estos son algunos de los hallazgos de esta investigación que se empieza a publicar mañana en confidencial.com.ni en la primera entrega sobre el botín de los petrodólares y el desvío millonario de fondos estatales a las arcas privadas que dependen del comandante Ortega. Y para analizar más a fondo las implicaciones de este proceso, nos acompaña el economista Adolfo Acevedo, investigador que quizás es uno de los mayores conocedores de este tema y también ha sido consultor en la investigación periodística de confidencial. Buenas noches Adolfo, gracias por estar con nosotros. Desde el punto de vista meramente económico, ¿qué significan estos 3.400 millones de dólares, por ejemplo, en relación al PIB o al presupuesto de la República? Estos recursos aumentaron la disponibilidad global de recursos del gobierno de un promedio de 20% del PIB, que incluye ingresos fiscales, cooperación tradicional, a entre un 25 y un 26% del PIB. Es decir, que este gobierno ha tenido una disponibilidad de recursos que ningún otro gobierno ha dispuesto. El flujo de cooperación petrolera venezolana ha representado alrededor de un tercio de los ingresos fiscales, ¿verdad? Y en los últimos años, más, casi llegó a duplicar el monto de la cooperación externa tradicional. Para un, digamos, en promedio, entre el año 2010 y el año 2014, representó 550 millones de dólares, que para una economía tan pequeña como la nuestra, es un monto extraordinario. ¿Se puede hacer una evaluación racional sobre el impacto que esto ha tenido en la parte productiva, en infraestructura, en lo social? Algunos centros de investigación dicen que la cooperación venezolana es responsable de un incremento, quizás a veces del 1% del crecimiento nacional. Puede ser, por el lado del consumo, porque, digamos, en promedio, 150 millones de dólares se destinaron 75 millones de dólares al subsidio del transporte colectivo urbano de Managua, y 80 millones de dólares a los llamados programas sociales, alrededor de 150 millones de dólares. Es decir, se destinaron a subsidiar el consumo, y esto puede haber sostenido niveles de consumo que hayan contribuido un poco al crecimiento del PIB. Pero la mayor parte de la cooperación venezolana, un promedio anal de 300 millones de dólares, se destinaron a los que el FMI se le informó que eran proyectos con fines lucrativos, que no están vinculados a la reestructuración productiva del país, al desarrollo de la infraestructura, sino a proyectos que tenían que generar rentabilidad, presumiblemente con el propósito de poder pagar la deuda acumulada. Pero por otra parte, la deuda se ha venido pagando principalmente con exportaciones, que llegaron a alcanzar 400 millones de dólares. Como no hay detalle de cuáles son estos proyectos con fines de lucro, no hay ningún detalle, y además deliberadamente no hay detalle, porque cuando se acordó con el FMI, que iba a haber mayor transparencia en el uso de la cooperación, en los informes del Banco Central, los únicos proyectos, los únicos recursos que se iban a desagregar con proyectos, eran los destinados al sector público, que ya están desagregados en el presupuesto. Y en el caso del sector privado, solo los correspondientes a donaciones, pero los correspondientes a créditos al sector privado no se iban a desagregar por proyectos, de tal manera que no se sabe. Vamos a volver a ese tema de las inversiones con fines de lucro, pero antes, ¿cómo se explica este desvío de fondos estatales a un manejo privado sin ninguna clase de escrutinio público? Vos has analizado todos los convenios desde Petrocaribe, ALBA y las modificaciones que se han registrado. ¿Esto es el resultado de un acuerdo de ambos gobiernos? Es decir, Venezuela dice, yo le dispenso a Nicaragua para que maneje esto como quiera, de manera privada, sin pasar por ninguna ley, por ninguna clase de control. El único documento que está vigente, que tiene estatus de tratado internacional, es decir, fue suscrito entre dos estados sujetos de derecho internacional, suscrito por los jefes de estado, ratificado por la Asamblea Nacional de los dos países y publicado en la Gaceta de los dos países, es el acuerdo energético Petrocaribe entre la República de Venezuela y la República de Nicaragua. Este acuerdo establece que Venezuela le va a suministrar a Nicaragua petróleo y derivados, ahora se acordó que hasta por un monto de 9.85 millones de barriles, casi 10 millones de barriles al año, a los precios del mercado internacional y que una parte iba a ser pagada a los 90 días del recibido conocimiento del banque y la otra parte iba a asumir la forma de un crédito concesional, que se va a pagar a 25 años con dos de gracias y a una tasa de interés concesional. Es decir, este es un acuerdo que establece un crédito como cualquier otro acuerdo de crédito porque tiene condiciones financieras muy específicas. Este acuerdo se suscribió el 11 de enero del 2007 y la Asamblea Nacional lo ratificó el 23 de marzo, el 27 de marzo del 2007. Entonces, este es el único, este es el documento que regula la cooperación petrolera. Pero después hay otro acuerdo en que Venezuela dice, va a seleccionar una entidad jurídica que va a ser, digamos, la creedora o la deudora, mejor dicho, de ese crédito y resulta que Venezuela dice, queremos que sea albacaruna. Esto es el acuerdo energético del ALBA entre Nicaragua y Venezuela, que jamás ni se le presentó ni fue ratificado a la Asamblea Nacional, así que no tiene ninguna validez, nunca entró en vigencia. Lo que se acordó en enero del 2008 fue modificarlo para que dijera exactamente que una entidad jurídica nicaragüense iba a asumir ese crédito, que era el 25% del crédito y el otro 25% era no reembolsable. Pero posteriormente el gobierno de Nicaragua le informa al gobierno, al FMI, que no hay nada de no reembolsable, que todo es crédito y ya en los informes de cooperación aparece y comienza a decirse oficialmente que la cooperación petrolera se produce en el marco de Petrocaribe, porque en efecto el acuerdo energético Petrocaribe es el único que fue ratificado por la Asamblea Nacional de los dos países y por tanto es un tratado internacional. Esa deuda que asume Caruna ahora con el gobierno de Venezuela, ¿es una deuda pública, es una deuda privada? En los documentos con el Fondo Monetario se habla de posibilidades de riesgo fiscal. Te he escuchado a Bord decir en algún momento que hay por lo menos una deuda contingente que afectaría al Estado de alguna manera. Yo quiero terminar este asunto jurídico. Se dice que hay otro documento. El estatus jurídico de ese documento se desconoce porque es un documento totalmente secreto, pero no tiene estatus de tratado internacional, mediante el cual Venezuela autoriza que el gobierno de Nicaragua le ceda el crédito, le traslada el crédito a una entidad nicaragüense. Entonces, lo que estaríamos aquí en presencia es de una cooperación oficial establecida en un tratado internacional que se privatiza por un mecanismo que jurídicamente no está claro porque el documento que lo establece es totalmente secreto. ¿Nunca se ha publicado en Nicaragua? Jamás. Ni en Nicaragua ni en Venezuela. No está registrado en ninguna parte. Lo que dice el Fondo Monetario, y lo ha dicho repetidas veces, es que en caso de que Albacaruna no estuviera en condiciones, por cualquier razón, de hacerle frente a esta deuda, el riesgo es que esta deuda tendría que ser asumida por el gobierno de Nicaragua, lo cual constituiría un riesgo para la sostenibilidad de la deuda. Si nosotros tenemos en cuenta que lo único que existe es un tratado internacional donde Nicaragua recibe el suministro de petróleo con una parte financiada por un crédito con condiciones financieras específicas, uno puede pensar que este crédito, este riesgo es muy real. Ahora, por ejemplo, los activos de Albaniza. Albaniza fue creada por un matrimonio de dos empresas estatales. PDVSA dueña del 51%, Petronik dueña del 41%, ha crecido enormemente. Ahora, ¿quién es el dueño de Albaniza? Si mañana cambia el gobierno de Nicaragua, ¿el dueño de Albaniza es un sector privado? ¿Es Venezuela el dueño? ¿Quién lo reclamará? Bueno, yo me permito recordar que la Contraloría General de la República dijo que las acciones de Nicaragua, de Albaniza no estaban en Nicaragua, las tenía el señor Aldrúbal Chávez en Venezuela, lo cual no sé, pues no me parece correcto. Pero digamos, Albaniza efectúa la importación de petróleo y la comercialización interna. Pero hay otra cosa que está menos clara todavía. Todo el grupo de empresas que todo el mundo asume que están vinculados a Albaniza, pero no se sabe. Porque no se sabe. Por ejemplo, el Hotel Seminole, ¿cuál es la estructura accionaria? ¿A quién le pertenece? El Canal 8, la DNP, una de las mayores redes de distribución de combustible. ¿Cuál es la estructura accionaria? ¿Verdad? Digamos, si Nicaragua, es decir, el sector público nicaragüense tiene el 49% de las acciones, creo que los nicaragüenses tenemos el derecho a saber, con toda transparencia, pues cuál es la estructura de propiedad de esto. Pero también hay otra interpretación y es que esa otra red de empresas salió incluso del control del ámbito de Petronik y son empresas privadas. Son empresas privadas que responden más directamente a una propiedad asociada con particulares, con personas vinculadas a la familia presidencial y no a Petronik. El tema es que eso no se sabe. Yo no sé. Y esa es una cosa que se debería dar una explicación muy clara. ¿Verdad? Digamos, si acaso Albacaruna financió la adquisición de esas empresas, entonces, ¿Albacaruna es la propietaria de esas empresas o cuál es la estructura de la propiedad? Digo por transparencia, porque es por el derecho de los ciudadanos a saber y porque en realidad esta cooperación petrolera venezolana estaba destinada a contribuir a solventar las necesidades de desarrollo de este país que son enormes. Se puede hacer un análisis del costo de oportunidad. Vos decías, hay un porcentaje de la cooperación que se destinó a determinados subsidios que han tenido un impacto en el consumo, otra parte para hacer estas redes de empresas que tiene que ver con el sector energético y exportación principalmente y otras que no sabemos exactamente cuál es el impacto. Pero bueno, ¿había un uso alternativo que el país pudo haber tomado más ventajas de esa cooperación? Desde mi punto de vista, estos recursos representaron una oportunidad extraordinaria. Si estos recursos se han invertido en proyectos de alta rentabilidad económica y social, de alto impacto de desarrollo en materia de reestructuración del aparato productivo, nuestro aparato productivo es un aparato productivo con los fundamentales de bajísima productividad y requiere una enorme inversión para reestructurarse y para incrementar su productividad o para el desarrollo de la infraestructura económica y social, donde el país tiene enormes necesidades. Si esos recursos se hubieran invertido en estas necesidades de desarrollo, el rostro del país en 10 años hubiera cambiado por completo. Pero porque son recursos de libre disponibilidad y concesionales que uno puede destinar a sus propias prioridades de desarrollo. Lo que tenemos ahora es un nuevo grupo económico privado al amparo de esa relación privilegiada con Venezuela. Vamos ahora al tema de la exportación. Albaliniza, que es el mecanismo exportador a Venezuela, ¿se conoce cuál es la relación entre el precio que Albaliniza le vende a Venezuela y cómo le compra a las empresas nacionales? Realmente lo que dice el acuerdo es que la parte nicaragüense le podrá ofrecer precios preferenciales a Venezuela. Pero yo no tengo información sobre el tema de los precios. Lo que sí llama la atención, por ejemplo, es que en el caso del azúcar en el año 2012-2013, si mal no recuerdo, absorbió Venezuela el 48% de las exportaciones de azúcar. En el caso de la carne, como el 50% de las exportaciones de carne, un porcentaje enorme. Lo mismo un porcentaje alto de los productos, de productos lácteos exportados. Y como dice Gloria Carrión en su investigación, quienes más se han visto beneficiados de estas exportaciones han sido el gran capital, pues los grandes grupos económicos vinculados a la exportación de estos productos. Se supone que estas exportaciones se producen en el marco de un mecanismo de compensación, es decir, se utilizan para cubrir el pago de la deuda acumulada. Si uno se pone a ver los montos que se exportaron en el 2012 al 2014, casi 400 millones de dólares, uno llega a la conclusión que han más que cubierto el pago de la deuda y que posiblemente también han cubierto parte del pago que se debe pagar a los 90 días. Aquí hay el riesgo de que con la crisis en Venezuela, estas exportaciones entren en crisis y afectarían a sectores importantes, el sector de exportación de carne, que tiene problemas serios, como lo están diciendo los propios exportadores de carne, azúcar, que está experimentando también problemas serios por caída de precios, productos lácteos, ¿verdad? Y las empresas aceiteras también. Y las empresas aceiteras. Ahora, viendo hacia futuro, aquí hay dos grandes desafíos. Por una parte, lo que vos has señalado de lo que queremos conocer, de la opacidad, quién tiene la llave para despejar estos misterios, puede hacerlo el Fondo Monetario, la empresa privada de Nicaragua, quizás no el gobierno actual de Venezuela, pero supongo que otras realidades políticas en Venezuela pueden quitar este velo de misterio. Digamos, en términos, yo no aspiro a que actores externos resuelvan este problema. Yo lo que quisiera es que la ciudadanía demandara el derecho a conocer sobre esta cooperación. Aquí hay varias cosas que no están nada claras. El tema jurídico de esta cooperación, la estructura de propiedad de todo este grupo de empresas, de estos activos, ¿verdad? Son activos de propiedad mixta, propiedad privada, exclusiva, no se sabe. En algunos casos podríamos estar frente a situaciones de pérdidas patrimoniales del Estado. Bueno, en el caso de las plantas generadoras de energía, esas plantas vinieron a Enel, incluso y después lo que dice el director de Enel, es que después de casi dos años de estar operando en Enel y de estar generando ingresos para Enel, incluyendo las plantas donadas por Taiwán, se toma la decisión por parte del presidente de trasladarla a este grupo de Albaniza, pues. Y que esto significó para Enel la pérdida de alrededor de 35 millones de dólares en ingresos. Y a partir de ese momento Enel comienza a tener déficit, ¿verdad? Entonces, las plantas de Taiwán que fueron donadas por Taiwán en el Estado de Nicaragua, estas plantas de Venezuela que están siendo financiadas por un crédito que pagamos los consumidores. Un crédito que se dijo que se iba a pagar a 17 años con una tasa de interés del 6%. Entonces lo que se establece es un pago fijo, creo que son 14 dólares, porque lo bate ahora al mes, que en 17 años implica un pago de 655 millones de dólares. Entonces, si estas plantas fueron, las trajo el Estado de Nicaragua y se entraron a Enel, las estamos pagando nosotros, ¿por qué se trasladan a un grupo privado? No puede ser que Albaniza un día tiene un grupo, un día tiene un sombrero como un actor estatal y al día siguiente actúa como un grupo privado que no es susceptible de ningún escrutinio público. Bueno, estas son cuestiones que la Contraloría de la República debió haber, porque la Contraloría de la República hizo una auditoría de Albaniza. Y no encontró absolutamente nada. Y debió haber, primero, hay varios temas, el tema legal, el tema financiero, ¿verdad? Si estas plantas vienen a la ENEL, pasan casi dos años generando para ENEL y generando el ingreso a ENEL, y luego estas plantas las estamos pagando los consumidores, ¿verdad? Luego estas plantas son trasladadas y lo que van a generar es lucro privado. Entonces, estas cosas tienen que aclararse. Gracias a Adolfo Acevedo, economista, investigador. Y si usted quiere conocer más sobre este tema, a partir de mañana en confidencial.com.ni se inicia la publicación de una serie de cuatro entregas sobre la opacidad de la cooperación venezolana y la forma en cómo ha sido enviada la cooperación estatal a el manejo de negocios privados sin ninguna clase de control público o fiscalización estatal.